La infraestructura es fundamental para mejorar la competitividad y lograr la transformación productiva en América Latina. CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, con el aporte de sus países miembros y un excelente acceso a los mercados internacionales de capitales, se ha convertido en uno de los principales financiadores de infraestructura en la región. La fuerza de la CAF básicamente está en el sector de infraestructura y eso es básicamente la experiencia que nosotros podemos mostrar al mundo y pedir básicamente al mundo de acompañarnos en seguir financiando proyectos de infraestructura para apoyarnos. CAF tiene una serie de limitaciones y las necesidades en el sector de infraestructura son enormes. No tiene la capacidad para hacerlo solo y razón por la cual estamos básicamente tratando de hacernos acompañar por formos de terceros. Así nace CAF Asset Management, una compañía que genera instrumentos de inversión innovadores destinados a captar recursos de los inversores institucionales de la región. Una fuente muy atractiva de dinero por sus inversiones a largo plazo y en moneda local. Hemos logrado movilizar fondos de los fondos de pensiones a otros inversionistas institucionales que hasta la fecha no estaban siendo utilizados en la forma más óptima en materia de rendimiento pero también en materia de objetivos. Contribuye al objetivo de CAF estos instrumentos en varias formas. Primero porque nos ayuda a profundizar y desarrollar el mercado de capitales. Segundo porque nos ayuda a financiar la infraestructura. Y tercero porque movilizamos una gran cantidad de recursos con los recursos de CAF. CAF Asset Management ha lanzado hasta ahora dos tipos de instrumentos. Fondos de deuda y vehículos de compra de cartera de infraestructura. Los fondos de deuda han permitido a inversores institucionales comprar deuda de proyectos de infraestructura optimizando su portafolio tanto en términos de rendimientos como de plazo. Los vehículos de compra de cartera se dedican a comprar los préstamos que los bancos de la región han hecho a proyectos de infraestructura y revenderlos a inversionistas institucionales liberando el balance de los bancos para que puedan seguir prestando y consiguiendo financiación a más largo plazo. El lanzamiento ya se produjo. En el caso de Colombia el fondo de deuda se cerró en noviembre del 2015 y en el caso de Uruguay el lanzamiento fue en octubre del 2016, más o menos un año de diferencia y en ambos casos los dos fondos están operando y financiando proyectos. El valor agregado que encontramos en este instrumento desarrollado por CAF fue poder canalizar recursos de inversionistas institucionales hacia las necesidades de infraestructura de nuestra región. Los proyectos que vamos a financiar con este fondo básicamente son concesiones viales acá en Colombia. En este momento el fondo ha comprometido recursos en cuatro proyectos y estamos para este 2017 realizando cinco proyectos adicionales. En Uruguay hemos tenido un periodo de crecimiento muy importante, de más de 12 años, lo cual ha exigido a la infraestructura y es necesario hacer una serie de inversiones en infraestructura. Por otra parte, los fondos de ahorro previsional, a partir de la reforma estructural de la seguridad social que se llevó a cabo hace 20 años, se han venido acumulando y tienen un perfil y una vocación para financiar este tipo de actividades que es muy importante. Y a la vista está el éxito alcanzado, dado que en octubre del año pasado se emitió el fondo, el cual tuvo mucha aceptación en el mercado. El mercado fue la mayor emisión que se haya realizado en Uruguay. Fueron 350 millones que se emitieron en este fondo de infraestructura, con lo cual creemos que el proceso ha sido muy exitoso. El otro instrumento innovador son los vehículos de compra de cartera, que CAF está recién comenzando a desarrollar. Para el nuevo instrumento tenemos unas expectativas muy grandes, ya que estamos viendo que las causas que hacen que los bancos comerciales, los mayores financiadores de la infraestructura de los países, estén limitando o con la potencial limitación de financiar infraestructura, es una cosa común. Hemos empezado con Colombia. Ese instrumento está en pleno desarrollo, esperamos cerrarlo hacia mediados de año. Cerrarlo quiere decir comprometer los recursos y comprar la cartera de los bancos. Y pensamos que este es un instrumento que con diferentes velocidades se va a ir aplicando en diferentes países. Creemos que Perú es fundamental en esto. Creemos que Argentina es potencialmente un sujeto para este instrumento. Ciertamente Uruguay, pensamos que México es un gran mercado, lo mismo que Brasil. Así que en cuanto tengamos consolidado y desarrollado el producto en Colombia, vamos a empezar a desarrollarlo en otros países. Estos vehículos son fundamentales en apuntalar los objetivos de CAF y creo que además van a ser los futuros instrumentos para los bancos de desarrollo y ciertamente para CAF. También lo que más se necesitan es financiera necesita una organización. ¡Gracias! Gracias.